Buenos días, una vez más bienvenidos a Guatemala al 100% Somos el Conejo Blas, ahora llevándoles una nueva producción Producciones 100% originales de los viejos del Conejo Blas Ahora me encuentro aquí llegando a Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Gutiapa Un saludo para todos los paisanos de por acá Para los que están en Estados Unidos, en otros países En México, en Canadá, en donde quiera que se encuentre Un saludo muy cordial desde Guatemala Aquí me encuentro todavía en parte de lo que es el obraje Y voy rumbo a Pedro Alvarado La carretera pues en esta parte sí, da mucho que desear No están muy, muy buenas condiciones que te diga Lamentablemente Es una carretera internacional con mucho tráfico Pero Aquí vamos, haciendo la lucha Si se vayan a dar cuenta, el tráfico viene despacio porque Hay muchos hoyos Menos más Vienen sorteando los agujeros Muchos baches Pues que bien mis amigos que estamos platicando Ahora es este día martes tan especial Porque por fin vengo a dar una vuelta por aquí A dar una vuelta por estos lugares Quería algún día pues espero Llevarlos a la playa de La Barrona O a la playa de Las Lisas Espero Esos viajes están en proyecto Pero En un tiempecito más Como les digo Aquí estoy llegando casi a la aldea Poza del Llano La aldea Poza del Llano Aquí en Todo esto es parte de Moyuta Muchos dicen que es Poza del Llano Si va a Pedro Alvarado Pero no Es parte del municipio de Moyuta Ok Todas estas son Son Pedro Alvarado La Poza del Llano El Paraíso La Barrona Todo eso Son lugares Que pertenecen a Moyuta Bueno Gracias a Dios pues que estamos platicando Espero sus comentarios Y Ya saben Saludos para los nuevos suscriptores del canal Que están Y apoyándome Dándome 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 sus Dándome Echándome sus Porras Por decirlo así Echándome porras Para Que el canal Siga adelante Eso es de mucha 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 ayuda Mucha bendición Les digo Miren Este es el problema Que les digo Que la carretera No está nada bien Tenemos una Delta Que va para Ciudad de Guatemala Vía Escuintla Y la alcanzaron a ver Espero que la hayan visto Les digo que La cámara viejera Se mueve mucho Porque tenemos Un Un tramo De carretera Malísimo Aquí Pero bien Este es mi Guatemala Saludos a todos los Amigos en En El Salvador En Honduras En México Que son muy Muy Es algo muy especial Tenerlos A ustedes En el canal A todos mis amigos Que están en En Estados Unidos Que es la mayoría Gracias por ese gran apoyo Que siempre me Siempre me dan Gracias por Por sus comentarios Gracias por Por suscribirse Gracias por compartir Los videos del canal Y gracias por todo Aquí es la aldea Posa del Llano Toda esta parte Es la aldea Posa del Llano Y acá pues Casi llegando Al Aquí ahora sí Ya estamos Casi entrando A Ciudad Pero De Alvarado Toda esta La aldea Posa del Llano Uy Pero que bueno Pero que mala Esta carretera La carretera Que del Obrajes Se conduce Al municipio De Moyuta Y sale Y sale Al Patagua Esta está En perfectas Condiciones Porque no Podemos decir Que un 98% De la carretera Está en perfectas Condiciones Pero esta De aquí Si está malísima Desde aquí Hasta Hasta De como van San Marcos O sea Yutla Está malísima La calle Esta ya es parte De Ciudad Pero de Alvarado Ya empezamos Aquí se llama Pedro de Alvarado O Ciudad Pedro de Alvarado Así que un saludo Para los Todos los amigos Para los que me pidieron Me han pedido Aquí que les Ponga un video De Ciudad Pedro de Alvarado Aquí está Espero pues que Que sea de su agrado Que sea un poco De su agrado Y que Que disfruten Pues Porque yo sé Que no todos Pueden venir A Guatemala Algunos están Allá En la Unión Americana Otros están En otros países Y entonces No todos Podemos venir A darnos una vuelta Pero los que sí Podemos Hacemos la lucha Para hacer Estos Pequeños videos Para que ustedes Puedan Tener una idea De lo que es Este es el puente Del río negro Este que acabamos De pasar Es el puente De Ciudad Pedro de Alvarado Y acá pues Ya estamos En Pedro de Alvarado Tenemos muchos Negocios Miren que Que bonito Despensas Banco Dice Pedro Ciudad Pedro de Alvarado Despensas Banco Todo tenemos Aquí Un poco De imprudencia También De los De los Choferes Aquí en Guatemala Si se acaban De dar cuenta Pues casi Que me chocan Aquí Un tonto Que se metió Del otro Salió Y se metió Hasta el otro lado Bueno Esto es Ciudad Pedro de Alvarado Aquí está Aquí está La mega Super Aquí Entramos Aquí De todo Por publicidad Barata De Lo pone Jolás Vamos a hacer Una vuelta Allá Por el lado De la Por el lado De la aduana Pero no vamos a poder pasar Muchachos Porque Hay mucho Tráfico Demasiado Tráfico Entonces Lo que vamos a hacer Es dar la Vuelta Y regresarnos Bueno Bendiciones Amigos Y Vamos a Dar una Vuelta Por aquí Y Continuamos Ok 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 No voy a poder llegar Hasta la aduana Porque hay Muchos Camiones Entonces No voy a poder llegar Estoy tratando De llegar A la aduana De Guatemala Pero parece Que está muy Un poquito Complicado Se me hace Que está un poquito Complicado El tráfico Por esta Área Pues porque Hay muchos Camiones Y Se me hace Que no hay Sistema En la aduana De De acá De Guatemala Como decía Este es el Conejo Blas Tratando De llevar Algo Nuevo Para ustedes Nuevo Para los Que no Conocen Hay Un Recuerdo Para los Que conocen Por aquí Para un Recuerdo A los Amigos Chapines Es que Son de Por acá De Ciudad Pedro Alvarado Este es La aduana Guatemalteca Lamentablemente No voy a poder Pasar a la aduana Del Salvador Porque hay mucho Tráfico Quisiera Y que hubiera Querido llegar Hasta el río De los Esclavos Parece Perdón Al río De paz Perdón Pero Creo que no se va A poder Voy a investigar Aquí Como está La cosa Esta es la aduana Guatemalteca Del Aquí En Ciudad Pedro Alvarado Voy a tratar De dar una vuelta Por la aduana Del Del Salvador Pero Pese Que no se va A poder Creo que Me voy a Regresar Hay mucho Tráfico Demasiado Ariello Pues Estábamos Tratando De hacer Un video Mis amigos Quería Quería Ver Como Pasábamos Al otro Lado Pero Lamentablemente No se pudo Pasar Hasta El río De paz El puente Famoso Puente Arce Que comunica El Salvador Con Guatemala No se pudo Pues Ahora Vamos a ver A donde Nos vamos A seguir Este video Que la Minimumni Aquí En Ciudad Amperio Alvarado Amperio